Música 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 Hola si puede hablar Eduardo Mentele ahí Música 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 Vamos, deja Esto dejo Un equipo de los vados viejo Vamos dejo Olvos El equipo de los vados El equipo de los vados El fútbol Nadie los mata Nadie Música 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 No, pues si estamos a la aire libre, se pague la cámara también. Y ya están vivos las caseras. ¿A qué le vas tú? ¿Al chori? ¡Al chori! ¡Aquí está el chori! ¡El orejón va a vos, co! ¡Pero yo pedo que el chori! ¡No, yo no hablo de chori! ¡El chori está valiendo verga! ¡El chori está valiendo verga! ¡Ya estoy aquí! ¡El chori está valiendo verga! ¡El chori está valiendo verga! ¡El orejón! ¡Ey! ¡Sí, Guido va solo, güey! ¡Panío! ¡Vamos a ver! ¡Sí, Guido va solo! ¡Van a estar poniendo sabios! ¿Puedes decir que está? ¡Aquí va! ¡Aquí está! ¡Están jugando en este lado está el tigre, el brain de las quemazones y el chicles! ¡Aquí está el orejón, el rubi y el panaderío! ¡La cariada es tirando y rematando el chicles! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya te fuiste! ¡Con ellos libres! ¡No! ¡Este es sacaleche! ¡Va a ver a cariados! ¡Va a ver a cariados! ¡Eh, tú! ¡Va a ver a cariados! 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 ¡Tres, dos! ¡Orejón, ponte a buscar! ¡Ahí va! ¡Ahí va, orejón! ¡Buena! ¡Orejón, ya sabe dónde está el hoyo! ¡Ya sabe, orejón! ¡Acaida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahí va, orejón! ¡Las dos, tuya! ¡Las dos, tuya! ¡Ahí va, orejón! ¡Ya sabe de mí! ¡Saludos para el Kikín Zamora y Carlito Zamora, jugadores de los mochis! ¡Le mandamos un saludo! ¡Vamos, vamos, orejón! ¡Acaa! Fue Raya del Chicles, 3-3 Gringo, voy a la disco ¡Vamos Alejoa, Kaira! ¡Eso, orejón! ¡Ahí está el hoyo! ¡Ahí no estoy! ¡Ahí no estoy! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Está fuera la bola, fuera del orejón, 4-3 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Calmado, Chodes! Ahí va, Chodes! ¡Aquí está, Chodes! Saludos, saludos para la chispa Saludos, chispa, que onda Pensé que iban a andar aquí, hombre No te invitaron Fue rayo del chicle, es 4-4 Malo, eh Muy malo, amigo Malísimo Ah, ya está, chispa, ya está Animo, pues Fue rayo del orejón, 5-4 Se acaban, los cacahuatos no se venden Ah, pero ¿Se volteó el patrón? ¿Eh? ¿Patrón? ¿Se volteó? ¿Cómo se volteó? ¿A ver, pues? Mi manchorio era primera Ah, sí, sí Así es, eh ¿Trae polvo de raparcañón? ¡Ey! No pasa 5-5 Transmitiendo en el gasto de Nara A ver Vamos, vamos, vamos Ahí va, chores ¡Ahí está el hoyo! ¡Ahí está el hoyo! ¿Eh, tú? ¿Miren por allá con quién? ¿Dónde? ¿A qué lado es de Navulato? ¿Y esto? Pues un combinado ¿Eh? ¿Qué onda es de Navulato? ¿Eh? ¡Escala esquiva! ¡Escala esquiva! ¡Escala esquiva! ¡Escala esquiva! ¡Escala esquiva! Estaba quemado abajo el orejón, pero borró y está mala la bola. Tienen que verlo a los jugadores. Está buena la bola para este lado. Está quemado el orejón abajo y borró antes de que la vieran los jugadores. Al orejón. Es fan del orejón y es la novia del Tortas. Está bien, chispa, yo le digo, yo le digo. Te robaron el orejón, te robaron. Te robaron el orejón, te robaron. El vato está vendiendo lo de acá. Tu te robaron el orejón, no te dejen. Estaba en casa con el orejón, tu. Ahí se reconoció, mira Chicles de otro tiempo Ahí se reconoció, mira 6-5 arriba 6-5 arriba 6-5 arriba el chicles 6-5 arriba el chicles Ahí está, mira Qué cochinones son Qué duro tiene el orejón, mira Que lo agarre 6-6 6-6 Malas o malas 6-6 malas o malas 6-6 malas o malas 6-6 malas o 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 mal ¿1,80? ¿2? ¡Ahí te lo llevo! ¡Ahí te lo llevo! ¡Gordo, ¿por dónde vas? Ya está yendo, ¿no? ¡Gordo, te lo castes! ¡Gordo, te lo castes! ¡Oh, qué modos! ¡Cajero, madre! ¡Aquí está acá! ¡Cajero! Tiene como 22 cargas. ¡Muy chorida! ¡Muy chorida! ¡Muy chorida! ¡Muy chorida! ¡Muy chorida! ¡Muy chorida! ¡Me hablas! Me acaso calo. ¡Muy chorua! ¡Gordo, me campeona! ¡Pan, pan, pan, pan! ¿Dónde estás? ¡Muy chorida! ¡Ahí en el segundo! ¡Ay en la segunda! ¡Con la segunda! Lo que toda la caja arropaba él solo. ¡Hey! ¡Corre! ¡Forejón! 0, 8, 0. Bueno, 1, 1, 1, 1. ¿Pero por qué te quiso, hermano? Dice que tocó un poco más. Dice que estaba libre, con la manchilla de la tirada. ¡No fue! ¿Qué está fuera la bola? Fue Raya del Tigre, 7-6. ¡Valiste verga! ¡Mejor! ¡Aquí hace su herencia! No sé, debe estar cenando. Debe estar cenando ya con su tía, Alba, Orlando. ¡Qué saque! ¡Qué saque! Bueno, no le he llevado este día. Y algo le he quitado. ¡Buen saque del Tigre! Cambio de cancha, se quedó en 6, el Orejón. ¡Cinco saque de metido! ¡Te digo, Orejón, te estoy haciendo 6 acá! ¡Te digo! ¡Cinco saques, te metió mal y... ¡Mala burro! ¡Nos mata y un止pe, Fernández! ¡No! Debe estar con la rica. ¡Durro de llanes, cabrón! ¡Qué saque! ¡Cinco saque! ¡Turro de llanes, cabrón! ¡No! ¡No, Eduardo! ¡No, Eduardo, no! ¡Orejón, no te has buscado! ¡No has partido, Orejón, son! ¡Vamos, vamos, Orejón! ¡Ahí, en la esquina! ¡Ahí! ¡Ahora la verdad! ¡Eso, Orejón! ¡Ahí está el hoyo! ¡Ahora la verdad, si no le pases! ¡Pásale, pásale! ¡Vamos a agarrar la pura tanda y vamos a andar puertas! ¿Está bien? ¡Aquí vamos! ¡Ándale! ¡De acuerdo! ¡Ay, no! ¿Qué más? ¿Qué me dijiste? ¡No vamos a jubilar nada! ¡Está puestando, pero no está tablando! ¡No hay deuda! ¡Ah, sí! ¡Se nota! ¡Se nota! ¡Lo que me dijo! ¡Ah, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿A qué lado es el malo? ¿A qué lado es el malo? ¿A la puerta? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Pues esto! ¡Toro! ¡Anda va! ¡Vamos, Toro! 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 ¡Aca! ¡Acá! 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 ¡Está allá! ¡Eso, Alejo! ¡Eso, Alejo! ¡Ahí está el hoyo! 7-3 7-3 va a la careada 8-3 ¡Ahí está el hoyo! ¡Ahí está el hoyo! ¡Ahí está el hoyo! ¡Ahí está el hoyo! ¡Cero, Alejo! ¡Cero, Alejo! ¡Cero, Alejo! ¡Sí, güey! ¡Mirá el mito! ¿Dónde está la compra ahí? Pues sí, me dijeron que a la careada igual te quedaron como 5, güey ¡Y a 4, güey! ¡A 4, de madre! ¡Está más careadón, güey! Mi tercera careada de esta y el otro la primera careada del 2 Pues es que, pues, ahí en esa careada todos juegan bien, güey, para alargarse 5 veces No sé, cara, no la conozco, güey Puesto que el barco va a pagar ¡Más bonita! ¡Casi! ¡A mí déjame lo borro! ¿No toma agua? ¡A mí déjame lo borro! ¡Buenas! ¡Está buena! ¡1 a 3! ¡A 3! ¡No, güey! ¡Buenas! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah, bueno! ¡A disculpen! Fue un accidente, dije, para un balonazo y ya no pude componer la imagen ahí por eso lo tuve que cancelar Yo lo voy a poner la promoción. Es el martes. Mira, Gucci. Parmas. Yo quería preparar el label, el barrio, la listo y el muñon. Yo quería meterlo. Está afuera. 4-1. Está afuera el saque. Está afuera. Si les quiero recorrer. Te mando al invierno. Madre. Es el burro. Ese es el burro. Ese es el saque. Tú puedes jugar. Tú puedes jugar. Tú puedes jugar. Tú puedes jugar. Estás jugando. No. 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 de la tierra. Vamos vamos vamos. Allia hay Sayo para esta va? Si alla en la costura si. Allia en la costura si. Mira para que sirve el ahora? Mira para que sirve el ahora? Mira? 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 Que lo agarre Chori. 5 a 1! Hey tu? Oh! Es cambio! Ah! Perdón cambio! No tengo que pasar por los dos lados. No tengo que pasar por aquí. 4 le dano. no 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 quieren apostar no quieren apostar y dos veces le ganaste una vez orejón no me dejes mal con estos tajuaquis chis vamos orejón tiro estético tiro estético cuando jugamos a licor al barrio el alito se se cayó mire ganaste las dos a las dos a las dos te la ganaron allá en la esquina del ron aquí con esto van a hablar de ti fue luna y martes fue luna del uno vamos 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 ahí está ya vamos vamos fuera y está fuera la bola fue raya del orejón dos cuatro dos dos mira las bolas fue el rey del orejón 34 4 estás pasada no me hagas caso no me hagas caso rodolfo a veces 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 9 9 10 10 11 12 11 12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 14 para el corte, Marejón para el corte un tiro al centro madre pudo el tiro al centro estoy muy contento por donde querías Marejón, es para ti haz que me refirió para para Tampagua que rica le ha agarrado la bola como le pon ahí eso oye oye te enseño el choro y ese tiro te enseño el choro y ese tiro no lo dergamos este marejón todo el tiro está tirando al centro todo el tiro está tirando al centro mientras sigamos así ay y el otro lado al tiempo y el otro lado el problema es cuando hay que no se porque me sale muerto está quemado el chicle fue raya del orejón 5-4 se va arriba el orejón señores en la carreada le da la vuelta 5-4 buenas no pasa la bola las mujeres no van a callar a la leche yo voy para la espuma va a partir de la copa las 6 de la mañana las 6 no se acababa las 6 no se acababa bailando mande un saludo para el barrio de los periqueños saludo señores al barrio de los periqueños de parte de aquí de mi amiga blanca blanca chaves de aquí del gato de lara ay no más casi nadie casi nadie no es puro periqueños acá está vamos a orejón ahí está fue raya del chicles 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 6-6 5-5 5-6 6-6 7-7 7-9 y 7-9 7-9 8-9 8-9 8-9 9 9 9 11 4 5 9 8 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 hay que jugar mi hija mire una carrera bici va a jugar el bicho y las carreras esta muy grande la cancha ahi esta amigo los dos es para ti no pasa la bola se emparejo la carrera 6-6 teculaste orejón no es para tierra también y el abelón se fue? el abelón se fue el loco cuando empezó esta y llegó otra empezada sabe creo que el pepe no se anda afuera esto cuesta, esto cuesta tiene derecho, tiene derecho uno se amarró sin llorar se amarró sin llorar se amarró libre se amarró libre se amarró se amarró se amarró se amarró se amarró hay que ser un aparejo no se no se ha emparejo hay que ser un aparejo Ahí está la verga Está quemado el chicle Se alargó la carriera 5-5 La verga Rodolfo El medio, agarra el medio Está tirando el puro medio Al medio Está el medio Carriera alargada señores 5-5 Se quemó el chicle Mira Mira No pasa la bola Fue rayo del orejón 1-6-5 6-5 Arriba el orejón Después de alargar la carriera 6-5 6-5 Arriba el orejón ¡Vámonos! 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 ¡Dándole las cigarras también! ¡Vámonos! ¡Paredero! ¡Ahí en el medio! ¡Ahí en el medio! ¡Ahí va agarrar! Al medio ¿Qué te dije, padrero? Ahí está, al medio 6'5 la cariada, arriba el orejón Buenas a buenas, ya se largó la cariada una vez Le entró el saque al orejón Se emparejó la cariada 6'6 Ate un paso para atrás Ah, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eh, también, junto a todos 10.000 pesos ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Eh! ¡Una cariada! ¡Una cariada! ¡Hey! ¡Eh! ¡Me he atrasado yo! ¡Vos botes! y y le da algo ahí, le da corta hey, corte un saque ahí, no más corte un saque y va a tener que venir por ahí dale dale saque Joto mira 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 dale mi pa tiene que estar atrás tiene que estar atrás tiene que estar atrás una bola viene por dentro ni una viene por dentro tiene que estar atrás no 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 y no es capaz de dispararte un bote es disparado no 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 fue rayas señores del orejón 76 no 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 quizás te vuelve el saque a la verga no podía pero medio medio El medio paradero ¿Cuál te dio el medio? ¿Estás a qué lado tirando la esquina wey? ¿No te tiró más que el medio? Hey, Rudy Todo el medio el tiro wey Se alargó la cariada, baja a 5 Ay ¿Qué? 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 Dos veces a la vez que la le ganas ¿Vamos, Chiro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuánto lleva la otra? Hey, Tiro ¿Qué? 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 ¡Vamos, Chiro! ¡Qué rollo! ¡Vamos, Chiro! 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 No lleva dinero No lleva dinero Tira a arrajar, padrero Tira a arrajar, arraja la verga y la pierda Tira a arrajar Arraja la verga Rodolvo, Rodolvo Otro padrero Padrero, otro padrero Espera tú, espera tú que va a ganar Espera tú que va a ganar Manten, dígame Un saludo para mis amigos A ver, ponle ahí pues Sí pues ¡Vamos! ¡Se acabó, señores! 7-5, señores Se va para Lorejón 7-5, saluditos para Mauricio y Lupe Para Mauricio y Lupe Le mandamos un saludo a Mauricio y Lupe ¡Que buena galera! ¡Que va al Estado! ¡Que no saben la decisión! ¡Mentiroso! ¡Que va a la Mauricio! ¡Que va! ¡Que va a la Mauricio! ¡Que va a la Mauricio! ¡Que va a la Mauricio! ¡Háblale a Mauricio! ¡Ven! ¡Nomás viene! ¡Ven! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡O sea! ¡Ven! 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 ¡Sabe cuando me dijo que? ¡Escó! 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 ¡No comas! ¡Escó! ¡Escó! ¡No! ¡No! ¡No comas! ¡Ya, ya, ya! ¡Escó! ¡Ven! ¡Vamos! 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 oye, todo de gol, está pasando la bola por este lado las que ha tirado para allá de gancho las ha tirado afuera y 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